Bienvenidas, bienvenidos a DPC, Cripto Romance, la nueva estafa romántica detectada por la policía cibernética. Vamos a hacer algunos ejercicios con la inteligencia artificial para que usted esté alerta y no caiga en las garras de estos desgraciados que se dedican a delinquir de manera cibernética. Frase sin sentido que solo un mexicano entiende. Santín nos trae un repertorio. Comienzo, por supuesto, con esto que nos tiene desgarrados y muy preocupados. Un hombre, un hombre murió después de ser atacado a balazos ayer en Yautepec, Morelos. La agresión se registró, además, muy cerca de la escuela primaria Miguel Hidalgo. Me voy a callar para que escuche usted esta escena que estamos viendo. Es la escuela Miguel Hidalgo y son los niños corriendo porque escuchan balazos. Ahí están corriendo, resguardándose. De lado izquierdo de su pantalla usted va a ver ya a los niños en el suelo. Aquí estamos viendo de nuevo la escena. Imagínese usted el pánico. Está en su segundo hogar. Es la escuela. Es donde los padres encargan a los niños y piensa uno, es su segundo hogar. ¿Van a estar seguros? Pues no. Van a estar en una escuela en Yautepec. Van a estar en una escuela en Morelos y vea lo que pasa ahí. Ahí los tiene hincados, ahí los tiene agrupados, ahí tiene a los maestros resguardándolos, a los maestros tranquilizándolos. Pechotierra. O sea, decirle a un niño Pechotierra. A esa edad, bueno, en fin. Armando Torres es director de la primaria Miguel Hidalgo en Yautepec, Morelos. Director, muchas gracias por tomarme la comunicación. Qué duro, oiga, qué duro ver estas escenas. Ahí veíamos algunos profesores, me imagino también padres de familia, director, tranquilizando a los niños y poniéndolos a salvo. Sí, así es, buenos días, Nacho. Pues mira, realmente fue una experiencia que no se le decía a nadie, pero también creo que ya es una realidad, no solo en el estado de Morelos, en todo el país. Y pues estamos intentando, estamos tratando de irnos acostumbrando a estas situaciones. No me diga eso, de plano es ya la costumbre, no queda de otra más que acostumbrarnos, director. Pues mira, es una realidad que estamos viviendo. Yo quisiera taparme los ojos y decir que no suceden estas cosas, pero en esta institución educativa son tres sucesos, este es el tercero similar que pasa y pues tenemos que prepararnos para los retos actuales de este mundo tan violento. Es el tercer hecho, director. ¿Cuándo ocurrieron los otros dos? Así es, hace dos años pasó uno, desde la carretera que va hacia Tepoztlán. Esta escuela es muy grande, tiene dos accesos y también asesinaron a un policía, lo venían correteando a balazos por la carretera y pues bueno, sucedió algo parecido. Tuvimos que actuar con el protocolo que se nos indica en el Instituto de Educación Básica y pues bueno, no estamos exentos de que sucedan estas crisis nerviosas, no estamos todavía preparados realmente para estas cosas. Ahí veíamos la escena de lo que ocurrió a algunos kilómetros, ojalá hubiera sido kilómetros, algunos metros de la escuela. ¿Cómo explicarle a un niño, director, que afuera se están matando adultos? Pues mira, nosotros ya estamos conformados con una comisión de seguridad, aquí tres maestras están encargadas de esa comisión, están dando pláticas constantemente con todos los alumnos y pues les decimos que las zonas de inseguridad que tenemos en la escuela, las zonas vulnerables, pues tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Esta escuela no tiene barda, tiene una malla ciclónica alrededor, es una escuela muy bonita, muy hermosa, muy grande, pero esa es una de las características que tiene. Entonces, estamos informando constantemente a los padres, a los niños y pues bueno, en esta ocasión sí nos tomó de sorpresa porque fue algo muy, muy, ¿cómo te diría?, muy cercano, muy violento. ¿Cómo no? A pesar de que fue un asesinato de un hombre, fue muy violento, las detonaciones fueron de alto calibre y pues fueron más de 10 balazos que se lanzaron. No, imagínese, imagínese una bala perdida, director, una bala perdida con uno de los niños. Usted platica con su plantilla de profesores, platica usted con los padres de familia sobre cómo reaccionar si un niño queda herido, cómo reaccionar si hay una balacera y hacia dónde dirigirse en la escuela. ¿Ustedes tienen claro eso, director? Sí, tenemos un protocolo. Mira, nosotros tenemos tres tipos de accidentes, ¿no? Este sería pues el más grave y si lo tenemos contemplado, tenemos un convenio con el Seguro Social, está aquí a escasos 100 metros, una clínica periférica del Seguro Social y tenemos un convenio con ellos para que se nos atiende inmediatamente, ¿no? En caso, esperemos que no sucedan de este tipo, pero sí, sí, sí estamos preparados para ello. Bueno, director Torres, le agradezco muchísimo que me tome la comunicación, por favor, un abrazo a la comunidad escolar, cuídense mucho y no se acostumbren, más bien habrá que hablar con los niños para decirles que esto no es de costumbre, sino que hay que exigirle a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer y mientras ustedes, profesores, pues también dando la vida en muchos sentidos por sus alumnos y eso sin lugar a dudas vuelve todavía más admirable la labor de un profesor en cualquier lugar del país, pero particularmente allá en Morelos después de estos hechos. Gracias, director, un abrazo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, hasta luego, buen día. Buen día también para usted. Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión. En DPC hicimos un ejercicio de inteligencia artificial. Mi querido Cristian, yo me he dado cuenta que a veces uno no tiene inteligencia, entonces dado que no hay inteligencia humana, pues hay que apostarle por la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Quién me está criticando de mi inteligencia? ¿Es Rivas que se está burlando de mi inteligencia? Vas a volver a salir en la mañanera, hermano. Relájate, ¿eh? Bueno, porque ya salimos en la mañanera hoy, hace ratito, a rato le cuento, a rato le cuento. Pero bueno, el caso es que tomamos el asunto de la inteligencia artificial para hacer un ejercicio. Muchos delincuentes utilizan la inteligencia artificial para extorsionarle, para engañarlo, para decirle que tienen a un familiar, que tienen a un ser, querido y entonces obtener lana. ¿Cómo se hace? Mire, básicamente, si utiliza la voz de alguna persona, Cristian, puede ser a través de una nota de voz que tú ahí tengas o incluso un video de YouTube o un video que tú publiques en tu Instagram, en tu Facebook. Entonces, de ahí lo agarran y hacen una voz hecha con inteligencia artificial. Nosotros lo que hicimos es retomar la voz de Marichó. Marichó, gracias por prestarte a este juego. Un aplauso para Marichó. y le pedimos una muestra de voz a Marichó y la metimos al programa que tenemos y le pedimos, le redactamos lo que queríamos que la inteligencia artificial dijera con la voz de Marichó. Este es el primer audio. Nacho, me duele mucho la panza y no voy a ir a trabajar mañana. Ahí está el primero, el pretexto de siempre. Esa ya es su costumbre, uno no duda, dice Marichó. El segundo audio, por favor. Nacho, ya no hay papel. También le pasa. También le pasa. Pero ahora nos vamos a poner serios porque imaginemos que utilizan la voz de Marichó para extorsionarnos. Nacho, necesito tu ayuda. ¿Me puedes llamar? Es, la verdad, nosotros que conocemos a Marichó es la misma voz. La misma voz. Si yo recibo una nota de audio así y me dice, oye, Nacho, necesito tu ayuda, ¿me puedes llamar? ¿Qué haces? Llamas. Intentas buscarla. Este es el otro audio. Ay, hijo, me agarro la poli y me piden cinco mil pesos para soltarme. Ven por mí. Quieren cinco mil pesos para soltarme. Ven por mí. Marichó nos mandó en una nota de voz de dos minutos un tutorial sobre cómo maquillar, que es regularmente lo que la gente hace en sus redes sociales. Sube estas cosas y las comparte cotidianamente. Pues de ahí sacamos esa voz y de ahí estas últimas dos notas de voz que parecen reales, parece Marichó pidiendo ayuda. El uso de la inteligencia artificial es para estafar y extorsionar también a las personas y es cada vez más común en nuestro país. Se ha detectado este uso de tecnologías para clonar voces de familiares y a partir de esto engañar. Por fortuna, estas herramientas aún no son lo suficientemente avanzadas como para replicar la voz exacta en tiempo real, pero es muy parecido. Esto quiere decir que habrá un retraso en cada diálogo a menos, Cristian, que las respuestas estén pregrabadas. Esa es la diferencia. Si la voz suena robótica, hay un efecto de eco y seguramente se generó con inteligencia artificial. Ponga mucha atención si usted está en una situación así y escucha esa calidad en la nota o en el audio que le están poniendo. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital ofrece apoyo jurídico gratuito a quienes puedan ser víctimas de delitos cometidos con inteligencia artificial. Hay un número, es este. Llame si está en esa circunstancia. Pero esta no es la única forma de estafar. Si un perfil desconocido los contacta a través de redes sociales y les pide dinero, por favor, señora, señor, alerta, puede estar frente a un fraude. A medida que avanza la tecnología, los delincuentes buscan y desarrollan nuevas formas para robar o extorsionar. La unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emite una alerta sobre un nuevo modelo de estafa denominado criptorromance. Es identificado como uno de los modos operandi que ya teníamos anteriormente que se llamaba el soldado del amor. Empiezan a enamorarlas, empiezan a decirles que tienen algún interés con ellas o ellos o no pueden salir del lugar o país donde se encuentran. Nunca se da el encuentro físico. A través del patrullaje virtual y reportes ciudadanos, las autoridades han detectado que los cibercriminales contactan a las víctimas usando atractivos perfiles en redes sociales. Una vez que ganan su confianza, los enamoran y posteriormente les solicitan dinero o los invitan a realizar inversiones en criptomonedas. Las víctimas suben todo a las redes sociales y al encontrarse vulnerables, tristemente estas personas las enganchan. Han caminado más a las mujeres. Sin embargo, al intentar retirar el dinero les indican que sus criptomonedas y ganancias están congeladas. Una de las razones es porque la suma es muy grande, por lo que requieren pagar impuestos. Esto puede orillar a la víctima a solicitar préstamos, pero todo es parte del modus operandi. Al principio parece todo real, porque sí les envían una cantidad de dinero, pero ya cuando empieza a incrementar el presupuesto o bien el tema de las criptomonedas, empiezan a empezar a engañarlas. Las víctimas, pues obviamente es una cantidad excesiva y quieren tenerlas con ellas y justamente piden prestado y justamente este dinero nunca llega. El tema de criptomonedas es una moneda digital que hoy en día en México todavía no está regulada. para evitar caer en este tipo de estafas es importante seguir estas recomendaciones. Si alguien te pide dinero a cambio para incrementar tu dinero, etcétera, sabemos que algo tan tentador puede ser realmente engañoso, que realmente no es verdad. Es que si en algún momento alguien te pide datos como números bancarios, tu nombre, tu teléfono, es más, hasta te piden pasaporte. Desde ahí sabemos que estas personas son personas que lo que quieren es solamente engancharte. Otro tipo de engaño circula en plataformas digitales, es el llamado Montalikes, que consiste en obtener dinero a través de likes o me gusta a páginas de YouTube o Instagram. Los estafadores contactan a las personas por medio de WhatsApp y les prometen más ganancias si invierten en criptomonedas, iniciando con cantidades que van de los 700 hasta los 35 mil pesos. Y como ocurre en el criptoromance, al momento de intentar cobrar el dinero es cuando la persona se da cuenta que fue estafada. Para DPC, Kevin Aldusin. A esta hora le preguntamos a Pilar Tellez qué pasó anoche. Pilar, tú estás en la redacción de DPC de Imagen Noticias. ¿Qué pasó anoche? Uy, no tengo a Pilar, vamos a intentar retomar la comunicación. Ahora sí, ahora sí, Pilar, ya te tengo. Ahí estamos ya. Adelante, Pilar, ¿qué pasó anoche? Muy buen día, Nacho. Pues fíjate que anoche el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya, esto en el Estado de México. Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Sistema Penitenciario Federal lo escoltaron hasta el centro de reclusión. ¿Dónde estaba recluido este exfiscal, Pilar? Él se encontraba en el reclusorio sur en la alcaldía Xochimilco, esto después de que fue detenido el 4 de agosto en Cuernavaca por obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Muy bien. En Querétaro, ¿qué pasó anoche, Pilar? Lamentables hechos en Querétaro sucedieron anoche en Lomas de Casablanca, donde un grupo de criminales atacó con armas de fuego a elementos de seguridad que estaban resguardando un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República, esto por delitos contra la salud desde el 22 de agosto. En el lugar, una mujer policía murió y su compañero también falleció, pero él en el hospital. Un abrazo a los familiares de esta oficial. ¿Cómo se dio el ataque contra los policías? Anoche, fíjate que la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro informó que los sujetos llegaron al lugar a pie y sorprendieron a los policías municipales. Qué pena, qué pena, esto es lo que sucedió anoche. Por favor, antes de despedirnos, Pili, una buena. Una buena, pues aquí en la Ciudad de México con 218 mil luces y 85 metros de altura, anoche el jefe de gobierno Martí Batres encendió la rueda de la fortuna del Parque Urbano Aztlán, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec, que tiene 40 cabinas con capacidad para seis personas cada una. ¿Y cuándo podemos ir ya a disfrutar de esta atracción, Pili? Pues todavía no hay una fecha específica de apertura del parque, pero la iluminación de la rueda de la fortuna la vamos a poder disfrutar de lunes a domingo a partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar Tellez, desde la redacción de DPC de Imagen Noticias. Hay más a esta hora. El Senado ratificó con 98 votos a favor a Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, tomó protesta a Alicia Bárcena, casi tres meses después de la renuncia de Marcelo Ebrard. La nueva canciller aseguró que exigirá respeto a los actores políticos de Estados Unidos para que no se inmiscuyan en el proceso electoral en México. Xochitl Galvez dejará su escaño como senadora de Acción Nacional el 15 de noviembre, fecha en que pedirá licencia a su cargo. Dijo que en noviembre, cuando inician las pre-campañas presenciales, rumbo al 2024, se dedicará de lleno a la actividad proselitista. Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, criticó al Papa Francisco, a quien acusó de ser el representante del maligno en la tierra. El economista, reconocido por su ideología que domina libertaria, acusó al pontífice de impulsar el comunismo. Ante las declaraciones de Milei, los curas de Buenos Aires llevaron a cabo una misa de desagravio. Oye, Maricho, ¿tú sabes cómo reaccionar si hay una balacera en la escuela de tus hijos, de tus sobrinos, de tu vecino? Está difícil, ¿no? Corres por tu vida, ¿pero qué va a pasar con ellos? Bueno, estamos preguntándoles eso en nuestras redes sociales. Además, vamos a ver cómo va Jova frente a Michoacán y ahí los tienen a nuestros reporteros. Vitela, Esqueda, Ciudad de México, Guadalajara. A esta hora, Kevin Esqueda desde Guadalajara, Jalisco y por supuesto Ricardo Vitela desde la Ciudad de México. Empiezo contigo, Ricardo, hubo un incendio en una bodega de telas en la capital. Así es, mi estimado Nacho, buenos días. En la colonia Bondojito, aquí en Henry Ford, número 324, una bodega y fábrica de textiles. Esta mañana empezó a salir humo, las llamas, rápidamente llegaron bomberos de la Ciudad de México muy cercanos a este punto para prácticamente mitigar la conflagración y evitar que se propagara. No hubo personas lesionadas, mi estimado Nacho, únicamente la movilización de los equipos de emergencia en este punto y ya se encuentra totalmente todo fuera de peligro, mi estimado Nacho. Y por otro lado, pues tenemos algo en Naucalpan, ¿no? Sí, ¿qué sabes de ese asalto en Naucalpan, Ricardo? Fíjate que en la colonia Santa Lilia, ahí en el municipio de Naucalpan, que la verdad ha habido mucha inseguridad en el Estado de México, pero ya no se puede caminar ni estar tranquilo en las calles. Y es que tres sujetos que iban caminando en una de las calles de esta colonia, pues observaron a una persona que estaba a bordo de su vehículo, un vehículo rojo que estaba estacionado, inmediatamente se aproximaron, llegaron con un arma de fuego, lo golpearon, lo amenazaron, lo despojaron del vehículo, lo dejaron en la calle, Nacho, y así se llevaron con tal impunidad del vehículo, dejando desamparado a esta persona. Pues vaya situación de inseguridad en esas calles de la colonia Santa Lilia y en otras del municipio de Naucalpan de Juárez ahí en el Estado de México. Hay que tener mucho cuidado, no estacionarse en lugares oscuros o solitarios porque la delincuencia, Nacho, pues está a la orden del día. Y qué triste de verdad lo que sufren todos los días ahí en el Estado de México, particularmente en Naucalpan. Mandamos un abrazo. Gracias, Ricardo Vitela, me voy a Jalisco. Kevin Esqueda, ¿qué tienes? Gracias, Nacho, buenos días, te saludo desde la colonia La Nueva Santa María, esto es en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Atrás de mí se encuentra precisamente la escuela secundaria mixta número 20, este fue el lugar donde ocurrió el día de ayer una agresión en contra de un hombre con bombas Molotov, si me lo permites, hay una serie de videos que muestran precisamente este ataque y con nosotros se encuentra Roberto, quien es la víctima, la persona a la que fue atacada con estas bombas Molotov. Roberto, pues primero que nada, gracias por platicar con nosotros, platícanos, ¿qué fue lo que sucedió? Se dio que el chavo vino aquí y llegó que se le había perdido un celular, entonces se hace cuenta que el chavo llegó más tarde con una bolsa de bolsas de Molotov y nos empezó a aventar aquí, pero como ya ven niños y le dicen los tacos, como el señor salió a refugiar sus camionetas también le tiró una bomba al señor, fue como le encendió su espalda. Es el que vemos en el video que se mete corriendo. A ver, podemos ir caminando rápido para que nos muestres dónde es tu casa y cuál es la de tu vecino. Esta parte, Nacho, es donde vemos en ese video donde se ve a esta persona que aparentemente parece que está bajo los influjos de alguna droga. Sí, andaba drogando, andaba tomando muchas pastillas. Oye, Roberto, también se decía que hubo incluso detonaciones de arma de fuego. Sí, hubo detonaciones. ¿Cuál es entonces tu vivienda? Esta es mi vivienda. Se decía que él buscaba un celular, ¿esto es correcto? Sí, lo que pasó es que el chavo venía muy drogado aquí fuera donde me prendió las de estas y yo tenía todo encintado. Me quemó la cortina y las chavales iban para allá, para adentro. Si me entiendes, pues yo de primero no puedo quitar las cintas porque no tenía permitido meterme acá porque me estaban buscando las bombas, se llevaron las bombas de las botellas y todo para que tener pruebas. ¿Tú conocías a esta persona? Nunca la había visto. ¿Homofobia, Kevin? ¿Creemos que es homofobia? ¿Crees que se trata, nos pregunta Nacho Lozano desde el estudio, ¿tú crees que se trata de un acto de homofobia? No, lo que pasa es que el chavo vino aquí, yo me lo encontré en la mañana, lo que pasa es que me lo encontré en la mañana y yo se me paro ahí en la esquina, el chavo subió vestido de hombre, a las tres de la mañana llegó vestido de mujer con maquillaje y con un vestido rojo de lentejuelas. Bueno, Roberto, te agradezco. Ahí tenemos los detalles, Nacho, por supuesto, seguiremos al tanto de las investigaciones. Este sujeto ya fue detenido, aquí vive tu vecino el que fue agredido. Exactamente. Gracias, Kevin. Perfecto, ahorita platicamos también con ellos, Nacho. Gracias, Kevin y gracias a él por la confianza. Ah, muy bien, perfecto, buen dato. Gracias, Kevin Esqueda desde Jalisco. Gracias también a Ricardo Vitela en las calles de la Ciudad de México. Voy directo a Conagua esta mañana. Jova se ha intensificado como huracán categoría 1. Berenice Peláez es meteoróloga de esta institución. ¿Hay riesgo en la población de Michoacán? Adelante, Berenice. ¿Qué tal, Nacho? Es un gusto saludarlos. Como bien comentas, a las tres horas de este miércoles, Jova ahora es huracán de categoría 1. Se localizaba a 680, perdón, a 825 kilómetros al suroeste de Playa Pérula en Jalisco. Ese es el punto cercano y el pronóstico derivado de este sistema es de lluvias puntuales muy fuertes para el occidente. Estamos hablando de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y también estamos pronosticando viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán. Se espera que este sistema va a continuar su desplazamiento hacia el oeste noroeste, dejando de afectar al occidente durante este día. Pero hay que estar atentos, Nacho, porque debido a su amplia circulación para el día de mañana podría estar originando para Baja California Sur algunas lluvias y chubascos así como viento y oleaje elevado. Muy bien, pues vamos a estar atentos, Berenice, particularmente en estos estados atentos con la información que den las autoridades locales para prevenir daños humanos. Gracias, Berenice, y vamos a mantener la comunicación para observar la trayectoria de Jova. 8 con 29, más noticias. Daños irreversibles a la gran muralla china dejó la excavación de dos personas que buscaban abrir un atajo en la muralla y ahorrarse tiempo en sus trayectos. Las dos personas fueron detenidas luego de que la policía de la provincia de Shanxi siguiera las huellas dejadas por la maquinaria utilizada para excavar. 8 con 34, famosos de pisa y corre, usted lo pidió y aquí se lo resumimos con mucho gusto. Tras la muerte del FTSM, autoridades de Jalisco emiten orden de protección para su viuda. El rapero perdió la vida el pasado 2 de septiembre luego de ser víctima de un ataque armado. Raúl Di Blasio fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca. De acuerdo con su representante, el pianista permanecerá bajo observación médica hasta que su condición mejore, pues hasta ahora se reporta como delicado. Luego de la proyección de la cinta autobiográfica Priscila en el Festival de Venecia, Priscila Presley negó haber tenido relaciones sexuales con Elvis Presley a la edad de 14 años, rumor que la ha acompañado a lo largo de su vida. Linda Evangelista reveló que tuvo cáncer de mama dos veces en cinco años. La modelo canadiense fue diagnosticada en el 2018 y 2022, aunque no lo había compartido hasta ahora por miedo a enfrascarse a la opinión pública. Hoy asegura estar agradecida por cada nuevo día. Karol G se sometió a un doloroso proceso para borrar el tatuaje de Anuel AA. La bichota aparece con las marcas de la eliminación del tatuaje que se hizo por su eco. Los Rolling Stones lanzaron este miércoles Hug Me Diamonds, su primer álbum de estudio desde 2005. La nueva grabación es la primera que saca la banda desde la muerte de su histórico baterista Charlie Watts en el 2021. Para DPC, Jesús Zabaleta. Pausa y regresamos con más. Esto es DPC, no se baña. Esta escena, esta fotografía se ha vuelto viral, llega desde Oaxaca, es un cunero en un hospital de la capital, un bebé recién nacido y así lo recibe el país. En una caja de cartón donde debería haber un cunero. Vamos a hablar con el director del hospital y vamos a contar la historia completa. Amper Blueberry. Yo soy el vago. Amper. Para los que queremos más energía. Amper Blueberry. Amperízate. 18 pesos. Ellos son los cracheadores. Siempre buscando la forma de tronar sus bimbuñuelos bimbo. Únete y dale el golpe de sabor a tus bimbuñuelos bimbo. Hay quienes trabajan para llevar gente a otro planeta. Nosotros trabajamos para darte lo mejor de la salud en la Tierra. en la Tierra. Hospital Ángeles. Queremos un México lleno de vida. ¿Sufres de inflamación, retortijones, gases o dolor? Prueba el nuevo Busca NX. Su fórmula con aceite de menta te brinda alivio cuatro en uno desde el primer día. Cuando la pancita de tu bebé está bien, tiene una buena digestión y duerme bien. Por eso, cuando eliges Nantres Optimal Pro con su combinación exclusiva con HMO, puedes ayudar a fortalecer su barrera intestinal. Nantres Optimal Pro fortalece cada momento juntos. ¿Hotkiss y rellenito? ¿Hotkiss y rellenito? Hotkiss volvió con un nuevo rellenito sabor a chocolate. Roto Dry 8, las gotas más vendidas en el mundo por su tecnología. Si sufres de ojo seco, Roto Dry 8, restaura la humedad y brinda un escudo protector hasta por 12 horas. Roto. Miren esta imagen en una caja de cartón. Tuvieron a un bebé. Ese fue el cunero que improvisaron para colocar al recién nacido en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en la capital de Oaxaca. Los familiares del bebé ya presentaron una demanda por este hecho. La situación, además de causar indignación, provocó que por instrucciones del gobernador de la entidad y de la Secretaría de Salud destituyeran al asistente de dirección de la unidad médica que se encontraba de guardia ese día. Los hechos serán investigados para determinar si hay más involucrados en este caso. El director del hospital es Bernardo Herrera. Director, gracias por tomarme la comunicación. Buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué metieron a este niño en esta caja de cartón, director? Bueno, mire, antes quiero hacer la explicación porque se han tergiversado las entrevistas, los criterios. El primero es decirle que un reconocimiento de mi parte hacia todos los tratadores del hospital civil son gente que trabaja diariamente de manera ardua y de manera... Y en segundo lugar, el asistente de la dirección no ha sido despedido. En ningún momento se han vulnerado sus derechos. Yo creo que no es correcto emitir quien lo haya dicho noticias falsas. Ni el doctor ni la pediatra han sido despedidos. Por eso le llamamos precisamente, por eso le llamamos precisamente, director, porque además entendemos que una decisión así de alguien en el turno pues tiene que ver con la vida del paciente, tiene que ver con resolver el asunto con los elementos que se tengan a la mano, tiene que ver con resolver el asunto con el presupuesto que se tenga a la mano, con los elementos que se tengan a la mano para salvarle a la vida del bebé. Por eso le preguntaba, por eso queremos directamente hablar con usted para saber después de esta escena que usted sabe y comprenderá causó indignación, ¿por qué tomaron la decisión de ponerlo en una caja de cartón, director? Bueno, ahora sí, también si me escucha, por favor, también quiero reconocer la decisión del asistente de la dirección y su valentía en reconocer que se cometió un error. había en existencia bajinetes, había en existencia cunas térmicas y había en existencia una incubadora. Él, de manera honorable, ha admitido que se cometió un error, quizá no se percataron que existían las cunas térmicas. Entonces, también no se me hace correcto difundir una imagen que fue esto en las redes acerca de un bebé. por otro lado, los familiares no han demandado. En estos momentos no hay nada de eso. También es otra noticia errónea. El bebé se encuentra en perfectas condiciones. Ok, a ver, a ver, nada más para aclarar, nada más para aclarar, qué bueno que tengo. Me deja terminar. No, es que ya lo que pasa es que ya lleva dos veces diciendo que son noticias falsas las que estamos difundiendo y yo me estoy ciñendo al comunicado que dieron a conocer las autoridades del estado de Oaxaca respecto a los despidos. Destituye SSO a asistente de dirección del hospital Aurelio Valdivieso. Podríamos contactar al doctor, podríamos contactarlo y platicar con él. Yo creo que sería más veraz que tratar de contactarlo. No lo despidieron. Está bien. No, para nada. Ok. No lo despidieron, dice usted, reconoce el trabajo del personal en el hospital. Por supuesto. ¿Y qué nos puede decir entonces director Bernardo Herrera, director del hospital Aurelio Valdivieso en la capital de Oaxaca de las investigaciones? Si están corriendo las investigaciones, ¿han habido despidos o no? No ha habido ningún despido. No ha habido ningún despido. Vuelvo a repetir y reitero el trabajo honorable que hacen todos los médicos aquí en el hospital. en definitiva no ha habido ningún despido. Ok. ¿Tienen problemas de presupuesto, director? Hay situaciones que no se puede negar en el sentido de las carencias y que desde enero yo tengo un mes precisamente cumpliendo el impuesto, pero desde enero la disposición del gobernador como la Secretaría de Salud es mejorar las condiciones del hospital civil. no podemos negar el aumento de trabajo, no podemos negar tampoco las penencias, pero de que se está trabajando y precisamente la función es la gestión de tratar de mejorar el hospital. Ok. Bueno, director, le voy a pedir a mi equipo que le manden el tuit de los servicios de salud de Oaxaca donde dicen derivado de los hechos ocurridos el fin de semana en el hospital doctor Aurelio Valdivieso y por instrucciones del gobernador Salomón Jara y de la Secretaría de Salud Alma Velasco se determinó remover al asistente de dirección de su cargo en este nosocomio, en este hospital. Le aclaro, le aclaro este concepto también. El doctor ha trabajado con nosotros más de 25 años en esta institución. Todos en un momento de cansancio podemos hacer alguna situación que sin embargo no llega a ser grave. El doctor en estos momentos está en la coordinación de la consulta externa por los fines de semana. No se encuentran en el estado de la salud. Y mire, la verdad... Es algo platicado con él, consensuado, de manera amable, de manera cordial. Total. Doctor, y mire, le voy a decir algo, nosotros lo buscamos precisamente para aclarar esto, yo le agradezco mucho estas respuestas y también le voy a confesar, mi primera reacción fue, tenemos a médicos en un hospital tal vez con carencias, usted lo está diciendo, es una situación innegable, tal vez lidiando con falta de presupuesto, usted me está diciendo es una situación innegable, que están la verdad actuando para salvar al niño, me dice usted, vamos a investigar, vamos a ver, porque si había material, si había cunero, pero es simplemente como usted lo dice al principio de sus respuestas para verificar la información, para sobre todo aclarar esta situación que los padres del bebé habían dado a conocer también de manera importante, usted comprenderá, pues imagínese, acaba de dar a luz una madre y ve a su bebé en una caja de cartón, acudimos precisamente a preguntarle a usted con esta comprensión y con este afán de verificar la información, por lo mismo se lo agradezco mucho doctor y vamos a estar pendientes del resultado de las investigaciones. ¿Me permite un segundito? ¿Me permite un segundito comentarle también que lo detuvo durante 30 minutos nada más en la caja? Sí, digamos, lo que haya sido, usted sabe que es muy crítico, ¿no? Las primeras horas de vida. En algún momento se puso en riesgo, esto también debo de aclararlo de manera oportuna porque el doctor reaccionó y ya lo colocaron en el lugar adecuado. Muy bien, bueno, pues ahí está el asunto, queríamos preguntarle de viva voz a usted para aclarar lo que se tenga que aclarar. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, doctor. Yo también le agradezco. Muy bien. Es el director del hospital Aurelio Valdivieso de la capital de Oaxaca. Más noticias. Los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Suart, representantes del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusaron a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Manipular Información y Documentos para fabricar casos contra varias personas cuando ejercía el cargo, entre ellas el exmandatario de Tamaulipas, señalaron que hay ocho carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República en contra del exfuncionario. El diputado local de Morena, Temíscotles Villanueva, presentó una iniciativa que busca modificar el Código de la Ciudad de México para reconocer en las actas de nacimiento el género no binario. Esta propuesta establece que las personas mayores de 12 años cuya autopercepción de género no se enmarque en las categorías de masculino o femenino tendrán el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario en una nueva acta de nacimiento. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional aseguraron cinco aserraderos clandestinos en San José de Huitzilac, Morelos. Los talamontes, al darse cuenta, huyeron. En uno de los aserraderos había 200 troncos y maquinaria pesada. En el municipio de Compostela, Nayarit, 32 personas resultaron intoxicadas tras consumir alimentos en un hotel de Rincón de Guayabitos. Todos fueron atendidos en centros de salud. Las actividades en el establecimiento fueron suspendidas. No hubo datos de gravedad en alguna de ellas, sin embargo, sí requirieron de tratamiento. Advirtió a Estados Unidos que Corea del Norte enfrentará consecuencias si proporciona armamento a Rusia para liberar su guerra contra Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló que Norcorea pagará un precio. La Sedena celebró los 200 años de la creación del Estado Mayor y dos del Estado Mayor Conjunto. La ceremonia estuvo encabezada por el titular de la dependencia, el general Luis Cresencio Sandoval y el general Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor Conjunto. En este tiempo, el Estado Mayor Conjunto ayudó a la consolidación de la Guardia Nacional, cuyos elementos en su gran mayoría son egresados de planteles militares. para Imagen informó Enrique Sánchez. Más adelante vamos a regresar con el monólogo. Le traigo una joya desde Cuernavaca, Morelos. Vamos a ver qué es lo que dicen, qué explicación dan las autoridades de por qué no agarran a los ladrones. Niño de las galaxias, en tu planeta se ve el monólogo. Ovi, vemos Imagen Televisión todo el día. Ovi, ven Imagen Televisión, gracias. Bueno, pues, ¿qué le cuento, señora, señor? Le tengo un datito. Si usted sufre de un robo y la policía no puede capturar a los ratas, la culpa va a ser... ¿De quién, señor? ¿De usted, señora? La culpa va a ser de usted, señor. Repito, la culpa va a ser de las víctimas, de los que fueron asaltados. La inseguridad... Ahí te vas, Santín. La inseguridad es un problema que afecta a todos en el país, ¿no? Pero en Cuernavaca, en Morelos, en Temisco, Rivas, por cierto, en Temisco, Alicia Vázquez Luna, que es la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, dio una conferencia de prensa y durante esta conferencia, señora, señor, mencionó que las autoridades... Díjese. Que las autoridades no han podido detener a los ladrones que andan asaltando, Cristian, allá en la Cuernavaca, Temisco. Saludos a los que nos ven desde allá. Y no me van a dejar mentir, siempre hay delitos que se cometen en esa zona porque los delincuentes actúan como si fuera su casa. Entran, asaltan y se van. Bueno, dijo la secretaria que no han podido detener a los ladrones que asaltan. ¿Por qué, señor? Porque las víctimas reportan los robos cuando ya pasaron. ¡Ay, no! ¡Caray! ¿Qué? 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 ¿No me creen? ¿No me creen, señora? No me creen a mí. Vea la escena, por favor. Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos. Algunos a Altapalmira y otros se suben por la parota hacia la autopista. O sea, ¿cómo? El problema de que no podamos agarrar a los rateros es que las víctimas nos avisan cuando ya pasó el robo y ya el ratero ya se diluyó. Entonces, ya llegamos a la escena del crimen y ya están los ratas diluidos, ¿no? Como si fueran, ya están hechos charco y así como los... Ahí tienen al oficial, ahí tienen al policía con las esposas Rivas intentándole poner las esposas al charco y no se puede porque ya el delincuente ya se diluyó. Se diluyó, señor. Entonces, como nos avisan después del robo, pues así como los vamos a agarrar. Avísenos antes de que vaya a pasar el robo para que nosotros podamos actuar como policías, ¿no? O sea, me encanta porque además estaba dando la declaración y sus colegas ahí estaban en la conferencia. Escuchan eso y... no los podemos agarrar porque ya la ciudadanía nos habla luego del robo porque nos avisan cuando ya pasó el delito y pues así no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué dice la secretaria? Porque uno corre para allá y se diluyen, se desperdigan. Uno se va para allá y luego la verdad uno llega, empiezan a desperdigarse los delincuentes y a nosotros nos destantean y pues el cuerpo de mis colegas policías pues es un cuerpo llenito y traen jodidas las rodillas. Entonces pues no van a poder correr, ¿no? Entonces así como quieren ni que fuéramos policía, digo, ni que fuéramos superhéroes, ni que nos hubieran puesto aquí para prevenir delitos, ¿no? La culpa es del ciudadano que ya cuando acude el robo nos pide que autemos y pues no, ¿cómo vamos a actuar? ¿Ya después para qué? ¿No? Por eso estamos como... Casi nos regañan. Por eso estamos como estamos. Por eso no se combate la delincuencia porque nos hablan después del robo, babyface. Yo creo que la secretaria quiso decir otra cosa y la ofreció de a todos nos pasa, a todos nos pasa, está bien. A lo mejor se confundió el nervios, el nervio ahí de la secretaria, yo creo, ¿no? Pero si la secretaria en serio quería decir lo que dijo, o sea, ¿usted se imagina una llamada de emergencia? ¿Una llamada de auxilio policiaco? O sea, yo creo que entonces las autoridades en esta zona de Morelos se imaginan una llamada de emergencia más o menos así. Marquemos a la policía. Bueno, ¿número de emergencia de Morelos? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Ah, qué gusto, oiga, qué bueno. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, fíjese que voy pasando ahorita por acá por Temisco y me van a asaltar. Sí, sí, mire, van a ser tres delincuentes, uno va a correr para allá, el otro va a correr para allá y el otro se va a diluir. Esto va a ocurrir en aproximadamente de 15 a 18 minutos, van a llegar en un coche de color como morado, Fuchsia, me van a quitar mi auto, mi cartera, mi esposa, su bolso y como del coraje a lo mejor me opongo, pues tal vez me den un balazo. Sí, exactamente, sí, ya ve cómo son los delincuentes. Le aviso antes, ¿no? Le aviso antes para que usted pueda agarrarlos y no se diluyan, ¿no? Y puede usted llegar, ¿no? Puede usted hacer su chamba y igual en una de esas puede usted terminar de estar haciendo lo que está haciendo ahorita. A ver, sí, a ver, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahorita la policía? No, pues a mí también me gusta rascármelos, sí. Bueno, nada, ese era mi reporte, ese era mi llamado de auxilio, no le quiero quitar más tiempo, oiga, ¿no? Ándele, bonita noche. No, al contrario, cuídese mucho, porque andan robando mucho por acá. Ándele, pues. No, hombre, no, usted. No, ¿cuál es usted? No, ¿cuál es usted? Va, párale, sale, besos. Así que ya sabe, no avise a la policía después del robo, avise durante el robo. Durante el robo. No, a ver, antes ya lo hicimos, pero también durante el robo yo creo que también se vale. También durante... Necesitamos alternativa, rival. ¿No? Así de repente está el asalto, babyface. A ver, denos todo, denos todo. Perdón, señor, pausa, pausa, señor retero, perdón, antes de que me robe mi celular. Permítame llamar a la policía, ¿no? Sí, porque si usted luego se va o ustedes se van, ustedes luego se diluyen y uno corre por allá y otro por acá y otro por acá y ya, pues así no voy a poder llamar y no voy a llegar a la policía. Y encima me regañan. Y encima me regañan y no quiero que me regañen delante de todos los medios. Bueno, ahí está la policía. Famosos, DPC y para respirar. Luego de la polémica en la que se vieron envueltos Yaritza y su esencia, presumen sold out de concierto en Monterrey. La agrupación estadounidense también llegará a la Ciudad de México para el Festival ARRE este fin de semana. Una reconocida compañía de música por streaming lanzó una campaña para que Shakira sea reconocida con un día oficial en Colombia. El hashtag Shakira merece un día se ha posicionado rápidamente en el país sudamericano. Orale. A unas semanas de que fuera asaltado en su domicilio de la Ciudad de México, el cantante Miguel Bosé reveló que seguirá viviendo en el país, ya que es donde quieren estar sus hijos Diego y Tadeo. Bueno, un mexicano en nuestro país no dice, me equivoqué, dice... ¡Sí, señor! ¿Cuáles son las expresiones que usamos más los mexicanos? Cristian Santino. ¡Sí, señor! ¿Quieres que te quise un chincharrón o un pedazo de jamón? Hola, madre. Buenas tardes. Una mexicana no dice, ¿qué picó esa comida? Dice... Ahora sí le hicieron enojar en su casa, jefa. Estaba enojada, ¿verdad? No te rajes. Está brava. Ay, doña Juanita, ahora sí le hicieron enojar. ¡Ahora sí le hicieron enojar! Póngale más una buena mexicana, dice... Cinco pesitos más. Oye, comes mucho. Dice... No te agarro por bravo, sino por Cusco. Mi amor, sigue el postre. Ay, traías hambre. Una buena mexicana, dice... Traías hambre, ¿verdad? Échate otro taquito. Eso es muy peligroso. Dice... Hay que medirle al agua a los camotes. ¡Y viva México! Estoy con mi amigo Paul Chilango. Francés. ¡Ah, jale Juan! De los dos, ¿no? Dos nacionalidades. Sí, claro. Todo muy bien. Un chilango francés no dice... Oye, qué mentiroso eres. Un chilango francés dice... De lengua me como un taco. ¡Ah! Con todo, padrino. Seguimos, Nacho. Bueno, y no los paran, ¿eh? No los paran. Si nos encuentran en las calles allá en DPCR, respóndanos cómo hablan mexicano. Aquí viene el dato multiva. Banco Multiva presenta... Darse el gustito de comer un chocolate es 13% más caro que hace un año. Las chocolateras han incrementado sus precios debido al aumento en el costo internacional del cacao debido a la presión inflacionaria. Según el Inegi, el chocolate en barra subió 5.88% en el último año. El chocolate con almendras aumentó 7.89% al pasar de los 19 a los 20.50 pesos, mientras que el chocolate para preparar con agua o leche subió 22.11% al pasar de 131.48 a 160.56 pesos. Proveedores de la industria han revelado que en los últimos nueve meses las ventas de este producto en América cayeron 4.6%. Banco Multiva presentó Pausa y regresamos con más historia, más información y más humor a DPC. No se vaya. Regresando de la pausa le voy a presentar a un personajazo. Es la Sirenita, una luchadora de la vida, luchadora profesional, mini Sirenita en DPC. Historias que no se puede perder en Imagen Televisión. Les presento a María de los Ángeles, luchadora en el ring, pero también de la vida con un oficio fuera de serie. Ella es María de los Ángeles, una mujer con ciertas limitaciones que a pesar de todo sueña muy alto. Mi nombre es María de los Ángeles López Esparza y soy luchadora profesional. Un día que yo es tomar mi café a las ocho de la mañana, hacer mis cosas del hogar y ya en la tardecita pues mi entrenamiento de lucha libre y de ahí de la lucha libre de entrenar ya mi casa a bañarme y a descansar. Mi trayectoria comenzó en el 2000, en el mes de junio. Empezó con una, con la persona, la sirena, la sirena mayor y ella me llamó y ya me comentó de que quería que yo fuera su mascotita en la lucha libre. Ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero al no haber tantas oportunidades, decidió viajar a la Ciudad de México y dejar a su familia. Tengo una hija de 27 años y tengo dos nietos, uno de, un niño de siete años y una niña que acaba de nacer que tiene cuatro meses. Ahorita me siento triste porque, pues, o sea, así los extrañas. A pesar de que la vida la ha tratado de derrotar muchas veces, ella no sabe rendirse. La palabra fracaso no está dentro de sus planes y siempre sale avante. Una mujer de pies a cabeza con una filosofía de vida aprendida sobre la marcha. La gente que en verdad sí me quiere, sí me aprecia, sí me ha demostrado su cariño sincero. Hay una persona que él siempre ha estado conmigo en las buenas y malas. Siempre que me pasa algo o que tengo algo, yo con esa persona me desahogo y él es un compañero, él es, para mí es mi amigo, mi hermano, él es mi maestro de lucha libre y él es pentagoncito. Ángela encontró en la lucha libre la motivación para brillar y salir adelante siempre. Pues la lucha libre me ha enseñado, pues, a no rendirme, a no dejarme, a este, el público, a seguir adelante, o sea, que no me, que no me, que no me dé para abajo y mucho menos por mi estatura. Desde el año 2014 en México se decretó el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Según la Fundación Gran Gente Pequeña de México, hay más de 400 formas de enanismo. Se estima que a nivel nacional hay 651 mil personas con algún tipo de condición que causa talla baja, siendo la más común la acondroplasia, que se da en aproximadamente uno de cada 25 mil personas. Y es que la lucha de estas personas de talla pequeña es por erradicar la discriminación. en 2009 la palabra enano, la palabra enana fue declarada inapropiada y ofensiva. Ángela se enfrenta diariamente no solo a los señalamientos y las críticas de la sociedad, sino a las limitaciones propias de su condición. Para ella, el realizar sus actividades requiere de más esfuerzo y también a veces un poco de ayuda que no siempre recibe. ella siempre está con la frente en alto y lista para enfrentar cualquier reto. Fíjate que hay mucha gente que sí es grosera conmigo porque ahorita en este medio de la lucha libre pues soy la única mujer chaparrita y sí es... Ay, me voy a llorar. Sí he sentido... He sentido reproches, humillaciones por mi estatura pero ni así o sea, yo sigo adelante sigo luchando echándole ganas. La gente no me detiene ni las burlas ni las humillaciones ni nada. Como cualquier profesión, ser luchadora también tiene su lado divertido. Eso fue en Ciudad Juárez de... que le mordí una nalga a un luchador y como yo tengo mis dientes de aquí de enfrente postizos, le di la mordida y ahí se me quedó mi diente y se me cayó y yo salí corriendo y entonces le cayó el chicle pensando que era chicle y nada que era mi dentadura y que la agarro y que salgo corriendo y que voy y me la pego y cuando regresé pues la gente riéndose de mí pues no sabían que yo tenía postizos. La Sirenita no es solo un personaje de la lucha libre. Es una mujer de cuerpo pequeño con sueños grandes, muy grandes. Si yo volviera a nacer, sí, yo volvería a ser luchadora porque la lucha como te digo me enseña muchas cosas. Pues a futuro yo me veo igual que o sea, yo voy a seguir luchando hasta que como dijo mi mamá hasta que me muera arriba del rin hasta que el cuerpo aguante como... Me gustaría que me recuerda siempre alegre, sonriente, gritona, cotorrona, bromista. Quiero que así siempre me recuerden. Aplauso para la mini sirenita. A ver, si de por sí ella se enfrenta a un país, a una ciudad, a una comunidad, Ciudad Juárez, pero también la Ciudad de México que no está diseñada para las personas con discapacidad, que le cuesta trabajo, o sea, es que imaginemos subir escaleras, tomar el pecero, hacer la vida cotidiana, desarrollarse profesionalmente, desarrollarse personalmente y además de eso hay gente en la calle que le pone trabas, que le pone trampas, que le pone muros. Si ella no los tiene en la cabeza, si ella nos ha dicho soy una mujer con discapacidad que cumple sus sueños, ¿por qué se los va a complicar el país donde vive, la gente donde vive? ¿Por qué somos groseros con las personas de talla baja o de talla pequeña? Gran lección la que nos enseñó la mini sirenita, nos quedamos con esa, sin lugar a dudas, un oficio fuera de serie. Más noticias en Depresión. Juventino Nieto, coordinador de protección civil en Tlaxcala, generó polémica por su casco de protección con el que acudió a una emergencia. El casco tiene la silueta de una mujer bailando en un tubo. Esto provocó la indignación de colectivos y mujeres. Hicieron un llamado a la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, para que tome cartas en el asunto. El jefe de gobierno, Martí Batres, realizó un recorrido por la línea 1 actualmente en proceso de rehabilitación para constatar las pruebas de automatización del pilotaje. Destacó que este conjunto de pruebas es un evento importante dentro del proceso de renovación de la línea, cuyo primer tramo de salto del agua a Pantitlán, debió entregarse en marzo pasado. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, se enfrascó en un pleito con un ciudadano durante una conferencia de prensa. Un hombre le reclamó su trato hacia la ciudadanía y exigió resultados. El titular del Ejecutivo Estatal explicaba que el colapso del drenaje era un problema heredado de administraciones pasadas en La Paz, cuando lo interrumpió El Ciudadano. Claro que me da derecho. Doctor, Doctor, derecho a insultar. Claro que me da derecho. No, señor. Es el señor gobernador del Estado. Mira. Y debes de comportarte como tal. ¿Qué es eso de ir a insultar y provocar a los ejidatarios, insultar a los campesinos? Irma Juan Carlos, diputada de Morena, se lanzó contra la candidata presidencial de Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, asegurando que la senadora panista no representa a las mujeres indígenas y calificándola como impostora. Xochitl Galvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos. Hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. En Cuba, las autoridades descubrieron una red que recluta a ciudadanos para pelear en la guerra de Rusia contra Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano señaló que se han iniciado procesos penales contra los involucrados. agregó que esa red opera desde Rusia y que el Ministerio del Interior trabaja en la desarticulación de esta organización. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera anunció que rodeará el espacio aéreo de Perú para su gira por Colombia y Chile. No tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú. No vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. ¿Qué tal? Esto después usted sabe de lo que ha pasado en ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado una postura de apoyo al presidente que fue finalmente destituido y recientemente con la actual presidenta no hay una relación digamos sana de comunicación. El gobierno peruano ha sido muy duro con el gobierno mexicano y por eso el presidente anuncia hoy cuando me vaya yo a Chile a Santiago la capital rodearemos Perú para llegar a ese país sudamericano. Ya conocen las noticias se queda González Sol hasta mañana.